Música ¿Qué tal? Amigos adictos al MMA Como ustedes saben y si no lo saben por eso estamos aquí El sábado se celebra el UFC 263 En el que el señor Nate Diaz a pesar de ser la tercera pelea estelar de la noche Pues es bastante protagonista porque mucha gente lo quiere ver regresar al octágono de UFC En esta ocasión lo va a hacer frente a un importante miembro del peso welter Cuyo nombre es Leon Edwards Y vamos a hablar de cuál va a ser la estrategia de Nate Diaz ¿Qué pasa si Nate Diaz por alguna razón llega a ganar? ¿Cuál va a ser el futuro que va a tomar el peso welter de ganar el menor de los días? Vamos a hablar de todo eso Aquí vamos a hacer un análisis profundo al respecto Pero antes es muy importante que no olvides dejar tu like Que siempre nos ayuda muchísimo a compartir los videos También puedes suscribirte al canal y activar la campana Para que no te pierdas ninguno de esos contenidos que subimos aquí No siendo más que agregar vamos directamente con todo este análisis Bueno pues yendo directamente al grano de este asunto Y hablando de la estrategia de Nate Diaz No sé si ustedes se han fijado mucho en los entrenamientos que ha tenido el señor Nate En sus redes sociales nos comparte pues cada rato sus entrenamientos Entonces yo me fijo bastante en ese tipo de aspectos Y lo que he notado es que le está metiendo muchísimo al boxeo Y esto puede ser una estrategia desde mi punto de vista ¿Por qué puede ser una estrategia? Todos sabemos que Nate Diaz últimamente en sus últimos años En los últimos combates que ha participado Ha implementado mucho el striking en su juego Pero ¿Qué pasa? Leon Edwards de pie desde mi punto de vista Puede acabar con Nate Diaz Porque es un peleador que primero viene muy potente Que pues rompió la inactividad con Belal Mohamed Que volvió a competir Y que ahora puede estar muy fuerte Porque pues está en su división Y pues Nate Diaz digamos que a pesar de que en los últimos años Ha peleado en el peso welter Pues no es su división natural Para mí la división natural de Nate Diaz siempre va a ser el peso ligero Pero bueno Yo siento que Nate Diaz está tratando de confundir a su oponente No tratando de darle a entender a Leon Edwards Que va a implementar el striking Pero desde mi punto de vista La estrategia que mejor le puede funcionar al señor Nate Diaz Es llevar al suelo a Leon Edwards Especialmente por su Jiu Jitsu Y es que para los que no saben Pues Nate Diaz lleva practicando Jiu Jitsu Desde que tiene más o menos como 15 años Entonces es un experto en esa materia Por eso siempre que Nate Diaz se ve en apuros Trata de llevar a sus rivales al suelo Así pasó con Conor McGregor Así pasó con Jorge Masvidal Así ha pasado con Gray Maynard Así pasó con muchos oponentes Con los que él no pudo Incluso con Benson Henderson Los llevó al suelo para tratar de someterlo Pero bueno Esa es una estrategia muy importante Que debemos tener en cuenta No pues Nate Diaz también Para resaltar de nuevo Es muy muy amigo de Cron Gracie Uno de los hijos de los Gracie También está en la Academia Gracie de California Que es como la sede principal De esta familia De este gran legado Que ha dejado esta familia Gracie en el Jiu Jitsu Y pues ellos están totalmente metidos Tanto Nate como Nick Que supuestamente va a volver Según Dana White Porque él lo dijo Pues están completamente metidos En lo que es el Jiu Jitsu Y para mí ese es el terreno Que debe utilizar Nate Diaz Para mí Leon Edwards También es bueno en el suelo Pero en la parte de la lucha Si se llega a meter en esas arenas movedizas Con el señor Nate Diaz Pues para mí va a perder ¿Por qué va a perder? Porque Nate vuelvo y repito Es un experto Es cinturón negro En esta disciplina Y no es cinturón negro cualquiera Lleva muchísimos años Como ya lo dije ahí Ganándose ese puesto Ganándose ese cinturón Y pues ha llegado a donde está Gracias a que lleva practicando Todos estos años Entonces Si Nate Diaz Se pone a intercambiar Con Leon Edwards De pie Me parece que lleva Todas las de perder Y que esa no es la estrategia Que debe implementar Porque sinceramente Leon Edwards Golpea bastante fuerte Es muy bueno Es muy rápido En ese aspecto Lo va a desgastar bastante Al menor de los días A pesar de que Nate Tiene una mandíbula Bastante potente Ya hemos visto Que tiene una buena asimilación En los golpes Que es muy difícil Derribarlo Los únicos que lo han podido Derribar Son Josh Thompson Con una high kick Hace muchos años Y Conor McGregor Pues con su zurda Legendaria Que noqueó a muchas personas Solamente lo pudieron derribar Pero no lo han podido Noquear O sea Nadie lo ha podido dormir Al señor Nate Diaz Y a pesar de eso Yo siento que los golpes De Leon Edwards Si lo podrían desgastar Bastante En el sentido De que de pronto Nate no se va a caer De pronto no lo va a derribar De un golpe de Leon Edwards Pero lo más posible Es que si lo vaya desgastando Hasta que ya lo finalice Entonces Nate Para mi punto de vista Y para protegerse también Porque no es bueno Recibir tantos golpes Porque aparte Nate como tiene Este boxeo sucio Es un peleador Que es muy bueno Boxeando Pero que también Recibe mucho castigo Su boxeo no se basa En esquivar En evadir No Se basa en recibir Y dar Entonces Ese es un problema Para él Y más porque Los años han pasado Y pues tiene que tratar De absorber Cada vez menos golpes Porque lo van a perjudicar No solamente en su salud Sino en la misma pelea En la misma pelea Va a llegar a un punto Donde Nate Ya no soporte más Ese castigo Y tenga que ir al suelo A buscarlo obligatoriamente Entonces Desde mi punto de vista La mejor opción El mejor plano Que tiene Nate Diaz Es el Jiu Jitsu Y yo sé que él lo sabe Porque a pesar De que ha publicado Algunas cosas de Jiu Jitsu En su cuenta de Instagram Lo que más publica él Es haciendo Sparring de boxeo Haciendo Sparring de striking Entonces Yo siento que eso puede ser Una estrategia Para tomar por sorpresa Al señor Leon Edwards Que Leon Edwards Se confíe De que van a ir a intercambiar Y cuando menos se lo espere Está en el suelo Con el señor Nate Diaz Que para mí Es bastante peligroso En esa área Ahora Hablemos De que pasaría Si el señor Nate Diaz Llega a ganarle A Leon Edwards Yo Mi gente Desde una vez Se los digo Que Dana White Está poniendo Todas sus velas A Nate Diaz Todas Está rezando Porque Nate Diaz Gane el sábado Porque es que Si el señor Nate Diaz Gana el sábado Fácilmente Lo van a colocar Por el título Y ojo Paremos ahí Escúchenme No estoy diciendo Que Nate Diaz Se merezca la oportunidad Por el título Pero Dana White Cuando le ha dado La oportunidad A alguien Cuando lo merece Se merece La oportunidad Por el título De Nate Diaz No Pero Dana White Lo va a hacer Porque esto va a dar Mucho dinero Y de hecho Kamaru Guzman También sabe Que esto va a dar Mucho dinero Porque hace algunos meses Decía que si Nate Diaz Le ganaba A Leon Edwards Él lo consideraba Como un contendiente Al título Innato Entonces pues Kamaru Guzman Tampoco es estúpido Y sabe Que una pelea Con Nate Diaz Va a atraer Mucho al público Porque está la posibilidad Siempre De que el señor Nate Diaz Quede campeón Y que vaya a ser Una pelea Súper épica Y que muchos fanáticos De Nate Diaz Los fanáticos De Nate Diaz Que ha recogido A lo largo De estos años Por su actitud De gánster Por su actitud De ser real Por su actitud De la calle Pues lo van a apoyar Pase lo que pase Así sea que peleé Contra Kamaru Guzman Y ojo Que va a sonar Muy descabellado En este momento Y si pierde Nate Diaz El sábado Va a sonar Muchísimo más descabellado Pero yo siento Que Nate Diaz Podría implementar Una estrategia Muy importante Para ganarle A Kamaru Guzman Y ojo Que podría funcionar Y que esa pelea Yo estoy seguro Que va a vender Bastante Si se llegase a dar Si Nate Diaz Vence Al señor Leon Edwards Estoy seguro Que Kamaru Guzman A los segundos De acabado Del combate Va a tuitear Algo para retar A Nate Diaz A un combate Por el título Y guarden Mis palabras Que estoy 100% seguro De que eso va a pasar Y por cierto Agregándole un poco Un bonus A esta información A este análisis Debo decir Que Nate Diaz Les dio cátedra Tanto a Francis Engano Como a John Jones Como a todos los peleadores Que están Exigiendo más dinero Les dio cátedra Y les dijo Que tenían que hacer Les dijo Oigan amigos Yo soy un tipo Que no me gané El título nunca Y a mi me están pagando Más que a todos ustedes Eso les pasa Por no manifestarse Antes O sea El está diciéndoles esto Tenían que haberse manifestado Antes Tienen que unirse A los peleadores Y reclamarle A Ana White Más dinero En especial La gente top Que tiene un cinturón Como es Francis Engano Como es Camaro Como fue John Jones En su tiempo Porque Nate Diaz Dice Que él Sabía que tenía Que ganar mucho más Él sabía que Atraía mucha gente Entonces Nate los está Invitando a todos A hacer lo que Está haciendo Y por supuesto Vuelvo y repito Para Ana White Sería espectacular Que el señor Nate Diaz Ganara Porque sabe que va a tener Una super pelea Por dinero Y que esto va a vender Muchísimo Y más En este momento En el que los youtubers Están llevando a los peleadores De artes marciales mixtas A boxearles Y les están pagando Unas bolsas Bastante grandes De dinero En este momento Yo siento que Ana White Siente el peligro De lo que es Este fenómeno De los youtubers Retando a peleadores De artes marciales mixtas Y pagándole esas cantidades Que nunca se van a ganar Porque la realidad Es que le está peligrando El negocio a Ana White Y Dana White Lo sabe Pero si mi gente Hasta aquí dejo este video Porque creo Que ustedes pueden dejar En sus comentarios Su opinión Que se pueda hacer Un debate muy sano Pero ojo Con Nate Díaz Porque Dana White Va a estar haciendo Mucha fuerza Porque este caballero Gane el sábado Así que pues Si te gustó este video Deja un buen like Que siempre nos ayuda muchísimo Síguenos En las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla Para que no te pierdas Ninguna información Acerca del deporte Y nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA